De la moda trendy, siempre mostrándolo más chic Te lo siente Hola mis bellas, bienvenidas Hoy les traigo una dosis de inspiración de Aufi en tono negro De la casa de moda Escarza Colombia El color negro es un verdadero clásico en el mundo de la moda No solo es elegante y versátil Sino que también puede añadir un toque sofisticado a cualquier atuendo De la moda trendy, siempre mostrándolo más chic No solo es elegante y versátil No solo es elegante y versátil No solo es elegante y versátil Una de las formas más impactantes de lucir prendas en tono negro es crear un look monocromático. Combina diferentes texturas y siluetas en negro para crear un conjunto elegante y moderno. Puedes jugar con capas, tejidos, accesorios para añadir dimensión a tu outfit. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El negro es perfecto para resaltar las diferentes texturas de las prendas. Combina una blusa de seda con un pantalón de cuero o una chaqueta de punto con una falda de encaje. Los contrastes de textura crearán interés visual a tu conjunto y lo harán más llamativo. De la moda trendy, siempre mostrando lo más chic. Te lo siento, 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 te lo siento. Te lo siento, 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 te lo siento. Si yo me vago, se me apró Mentre yo fe en el sol Fino la vez, recta, venta, falla Because I love you for Because I love you for Senza tu planeta son, yo no verlo El negro es muy favorecedor Y puede ayudarte a resaltar tus mejores características Elige prendas en tonos negros que se ajusten bien a tu cuerpo Juega con los cortes y las formas para crear un look favorecedor Un vestido negro ajustado o unos pantalones de talle alto Puede realzar tu figura de manera elegante Bella moda trendy Siempre mostrando lo maschique Te lo siento Te lo siento Te lo siento Tanto plana aumentosa la ritmo ¡Suscríbete al canal! Me frío en el sol, vengo desde el recto, vuelto a fallar Because I love it all Because I love it all Es en su tu planeta, son yo no veo Me frío en el sol, vengo desde el planeta, son yo no veo Fue una pareja trendy, siempre mostrando lo más chic Fue un listo un pobre, pero esto es un maldito, vuelto a fallar Los detalles hacen la diferencia, incluso en prendas en tono negro Busca prendas con detalle interesante como encaje, transparencia o bordados Bella moda trendy, siempre mostrando lo más chic Te lo siento Te lo siento Me llenë tono minto, son lo reverbo He llenë tono blanco, yo no veo Fue responsable trendy, siempre mostrando lo más chic ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sea en un look monocromático o combinado con otros colores, las prendas en tono negro tienen el poder de transformar cualquier conjunto en uno elegante y sofisticado. Experimenta con diferentes estilos, textura y accesorios para crear tu propio look negro y deslumbra con tu estilo impactante. Siempre recuerda que la confianza es la clave para lucir cualquier prenda con estilo. Espero que estas ideas te ayuden a encontrar la inspiración que buscas para llevar el tono negro. No olvides suscribirte y darle like y comparte los videos con tus amigas. Nos vemos en el próximo video, mis bellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!